Yo soy presidente de FRUCECTA, que es la Federación de Productores de Fruta de la Sexta Región. Yo no tengo tanta elocuencia como mi amigo Marcelo y soy políticamente incorrecto. Quiero artiro corregirme para que nadie se escandalice. Yo acabo de asistir a una sesión de la Cámara de Diputados, primera vez que en mi vida que asisto a una sesión de la Cámara de Diputados. Y la verdad que me dio vergüenza, esa es la verdad. Me da vergüenza que nuestros máximos representantes de la política estén en esa condición y ese fuego cruzado, cuando se está hablando ni de derecha ni de izquierda, se está hablando, nuestro principal contendor es la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, que está instalado y está engordando bajo sus narices en Chile. Y en eso la ciudadanía toda es víctima. Ustedes también. Sus hijos, sus parientes, sus amigos de izquierda y de derecha también son víctimas. Y encuentro que de repente ese cruce mezquino que yo vi acá atrás es lo que precisamente nos tiene la condición de hoy día. Ustedes son los cómplices de que estemos donde estamos. Porque la verdad que no han hecho la pega de la que debían haber hecho todos. Es una vergüenza. Se lo digo, yo soy sobrino Mariano Puga, muy cercano a él, el cura. Y de hecho lo digo muchas veces, ir a ver a Mapocho, a la Victoria, a Villa Francia. Le aseguro que lo que ven aquí les debiera dar vergüenza. Y las víctimas cargan sobre los diputados, que se niegan a cualquier medida de seguridad, cualquiera. Las víctimas son estas dos personas que asesinaron. Porque ellos fueron asesinados por venezolanos. Entraron sin permiso, sin ninguna clasificación. Y entran y salen por la frontera de Chile como Pedro por su casa. Tienen que ser valientes en tomar las medidas y dejar las mezquindades políticas que cada uno está llevando a esa Cámara de Diputados que me dio vergüenza escuchar. La verdad que si hubiera sido el director de orquesta o el profesor, o el director de esa escuela que está allá abajo, habría echado varios para afuera con una patada por el traste. No, sí, presidente, por favor. Estoy pidiendo un punto de reglamento. ¿Me la tiene que dar? Presidente, reglamento. Continúe, por favor. Presidente, usted no puede decir. La llamo a la orden, diputado Orcini. La llamo a la orden, diputado Orcini. Por favor, continúe. Presidente, no lo voy a dejar. Presidente, reglamento. La llamo a la orden, diputado Orcini. Censura, censura, diputado Orcini. Presidente, usted tiene la obligación de dar... Censura, censura, diputado Orcini. Presidente, estoy pidiendo un punto de reglamento. Te quito el uso de la palabra, diputado Orcini. No puede, presidente, reglamento. Diputado Salper.